En la comunidad de Las Maravillas perteneciente al municipio de Teotlalco, tres hombres fueron asesinados después de un ataque con armas de fuego. Cabe mencionar que la comunidad se ubica en los límites del estado de Puebla con Morelos, en donde presuntamente el ataque se derivó de un ajuste de cuentas, dejando tres personas en vida. De manera extraoficial se dio a conocer que el grupo de hombres con armas de fuego de grueso calibre instalaron un falso retén en donde ya esperaban el paso de sus víctimas. Tras ubicarlos, comenzaron a atacarlos hasta dejarlos sin vida. El hecho generó movilización importante por parte de las corporaciones de seguridad, sin embargo, no pudieron ubicar a los atacantes. Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y personal del Servicio Médico Forense. Con el inicio de las investigaciones se dio a conocer que dos de las víctimas eran habitantes de la comunidad de Zicatlán perteneciente al municipio de Huehuetlán, el Chico, mientras que un tercer hombre sería originario de la cabecera municipal de Teotlalco. El ejército mexicano se mantuvo en el municipio ya referido para sumarse a las tareas de apoyo.